Foto, un splas en la cultura hindú también existen signos basados en fechas de nacimiento y posición de las estrellas, la única diferencia con estos signos y los que conocemos de la mitología griega, es que el horóscopo hindú está basado en la reencarnación y en la misión de vida que cada quien tiene para completar su karma, dicho esto te explicamos a qué signo perteneces en el horóscopo hindú y los rasgos de personalidad que mejor te describen. Foto, un splas m e k a r a s a n e i, del 23 de diciembre 20 de enero, si naciste entre estas fechas eres aries, pero en el horóscopo hindú eres mekara sani, un ser mitológico que se caracteriza por su fortaleza mental, por ser líderes de los grupos en los que se desenvuelven y por siempre estar buscando la excelencia personal. Tu misión es ser reconocido por tus logros K-U-M-B-H-A-K-E-T-H-U, del 21 de enero 19 de febrero, los nacidos bajo el signo de Kumba, que tú tienen una personalidad muy decidida y viven enfocados en alcanzar sus sueños y metas, para ellos, ser conscientes de la realidad y no dejarse llevar por la fantasía es muy importante, de ahí que prefieran basarse en hechos y no en promesas. Tu misión en esta vida es aprender de tus errores y no ser tan perfeccionista, M-E-N-A-G-A-L-I-K, del 20 de febrero 20 de marzo, artistas por naturaleza y con una gran imaginación, los nacidos bajo este signo son los equivalentes a Piscis que son tranquilos de espíritu pero también muy fuertes y se les provoca. Tu misión de vida es comprender y conectar con las personas. Leer más, ¿Cuál es el peor hábito de cada signo zodiacal? Mesa N-G-A-R-A-K, del 21 de marzo 20 de abril, si naciste entre estas fechas entonces tus rasgos más fuerte de personalidad son la impulsividad, eres una persona que lucha por lo que quiere y defiende sus ideales y lo que considera correcto, por ello que tu misión de vida sea ayudar a los que más lo necesitan, V-R-I-S-H-A-S-C-A-S-U-R-K-R-A, del 21 de abril 21 de mayo, este signo se caracteriza por su ambición y grandes planes. No descansa hasta lograr lo que se propone aunque muchas veces este ímpetu le puede atraer problemas con otras personas. Tu misión en la vida es encontrar las respuestas a las preguntas de la vida, M-I-T-H-U-N-A-B-U-D-H-A, del 22 de mayo 22 de junio, busca respuestas y te gusta llenarte de conocimiento, lo que más te define es tu sabiduría y la forma en la que ves la vida con una profundidad que otros no puedes. Si eres de este signo, en tu vida pasada pudiste haber sido un líder religioso, un filósofo o un monje. La misión es ser luz para guiar a otros. Foto, unsplash K-A-T-A-K-C-H-A-N-D-R-A, del 23 de junio 22 de julio, este signo corresponde a cáncer en el horóscopo griego, sus rasgos más fuertes son la sensibilidad, la intuición y el amor maternal. Lo que más te define es tu necesidad y gusto por crear lazos emocionales duraderos con las personas que te importan, pues para ti no hay nada más importante que el amor. Tu misión en la vida es compartir ese amor a las personas que te rodean. S-I-M-A-H-A-R-A-V, del 23 de julio 23 de agosto, Si naciste bajo este signo en tu vida pasada gozaste de riquezas y una vida sin limitaciones, por ello, en esta vida tu misión es desprenderte de lo material para darle paso a lo espiritual. Tu rasgo más admirado es tu capacidad para atraer a las personas y persuadirlas. K-A-N-T-A-B-U-D-H-A, del 24 de agosto 23 de septiembre, Los que nacen bajo el signo de Kanta Buda tienen la misión de formar un clan, por ello que te puede atraer mucho la idea de formar una familia numerosa o bien, de pertenecer a grupos grandes con aficiones similares a las tuyas. ¿Te gusta sentirte identificado y conectado a algo? T-H-U-L-A-S-U-K-R-A, del 24 de septiembre 23 de octubre, Los nacidos bajo este signo están destinados a lograr grandes cambios y ayudar a la humanidad. Dentro de ellos vive un fuerte sentido de la justicia y la igualdad, de hecho Gandhi era un Tula Sucra, por lo que te sentirás muy identificado con sus ideales Brishika A-N-G-A-R-A-K, del 24 de octubre 22 de noviembre, un signo que busca y ama la libertad física y de espíritu. Los nacidos bajo este signo tienen como misión en la vida ser maestros y guía para aquellos que no encuentran su misión en la vida. Leer más Horóscopo del fin de semana para cada signo del Zodiac Udanus Brishas P-A-T-I Del 23 de noviembre 22 de diciembre El rasgo más fuerte de este signo es su inteligencia y su gran intelecto. Su misión de vida es compartir sus conocimientos y encaminarlos para que sean usados de manera provechosa para la sociedad. Horóscopo Signos y Indus Signos del Zodiac ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu misión en la vida?